Y es su amigo Chuli Sárraga y su banda tierra sinaloense Esa raza jaripellera y esa raza de a caballo Para toda la rancherada Vámonos a los toros mi amigo Y que la banda me toque la rabia Huertaida Quítaselo, quítaselo que se lo traga ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Todo de lejos! ¡Combardo Peña! ¡Recárguenle la escuela, mi amigo! ¡Ándimo, padre! ¡Comba Hugo Figueroa en su rancho de la misión! ¡Esos toros bárbaros! ¡Vámonos pa' Julián! ¡Arriba! Y esos toros ocupan jinete con Pagallito de Morelia ¡Salud! Mi amigo Federico Figueroa y su rancho de la Candelaria ¡Hay que sacar los caballos pa' bailar los viejos! ¡Ese soldado imperial que repare macizo! ¡Y arriba guerrero hijo del cocho! ¡Ábrele, ábrele, ábrele, que no le sonro! ¡Apríentelo viejo, apríentelo macizo! ¡Hábrele, ábrele, ábrele! ¡Tríntele, pobre! ¡No se deje, no se deje! ¡Mi amigo Memo Campo! ¡Sus destructores! ¡Chulado de todas, compa! ¡Y mi amigo Luis García! ¡Eso es todo grande, puro rancho guapúchil! ¡Y al mismo mi Luis! ¡Sus! ¡Ábrele, ábrele! ¡Sus, sus, sus! ¡Abrele! ¡Y pa' buenos tonos, buenos jinetes! ¡Esa cuadrilla de los guerreros de Oaxaca! ¡Saludos! ¡Y la selección Nayarita! ¡Ay! ¡Que bárbaro! ¡Vámonos viejo! ¡Súbe! ¡Ay, nos vemos! ¡Suéltale! ¡Uy!